Márcamelo si está estático Sí, sí, sí A ver la concomandancia Ahí está, estático Por favor, ese tanque que está estático A ver si podemos tirarle un ataque de precisión Ahí, ahí Es que no lo veo, no lo veo Yo tampoco, tío Yo lo veo desde aquí, desde mi punto No, no, el que nos está disparando aquí Ah, vale, hay un tanque allí Lo veo, lo veo, lo veo, ahí Acá dispara Por la izquierda Por lo de este de vosotros, Hancho, creo Sí, sí, sí ¿El qué? ¿La infantería? ¿La infantería? Opa A mi derecha, Hancho Hancho, hay infantería saliendo de este punto Al lado del tanque de ellos, ¿vale? Píneamelo Ahí Vale, va a caer un ataque de precisión Ahí está Se ha movido Sí, ahí el hijo de... Se estáis mueve el... Mira, está... Está justo aquí Ahí justo, justo ahí, justo ahí Dispara Dispara, dispara, dispara En el pi... Pero es que estoy muy lejos Que no llego todavía hasta ahí Vale, lo he matado, creo Tira para allá, tira para allá Tendrá el OPI ahí, seguramente Bueno, sí lo hay, pero no hay conducto Vale, tiene... ¿Por qué? La acaba de poner una de las récordes O el OPI a lo del tuyo Cocho, ¿en serio, tío? Sí, sí, sí Ah, me disparan y yo sé ni de dónde Creo que hay que darle el por culo Tirarle humo o lo que sea, ¿eh? Creo que tienen algo cerca Señal Oye, para, para Que pare el cañón Que ya se ha cargado el del molino Nos van a matar a nosotros No, no, pero vamos Uf, al verano se ha hecho algo Me cae a gusto Hostia, he fallado todas Su puta madre Eh, chicos Tenemos suministros al este Estos son los tanques rusos Que no los conozco todavía Tengo aquí Pues igual que la realidad Tengo fusi y lacho si quieres Igual que no más Mucha infantería entrando por mi pie Por la casa, por la casa, por la casa Pero mucha, ¿eh? Eh, Odirse ¿Estás en el cañón? Sí, estamos en el cañón Tira marca... Tira marca infantería Marca infantería easy Marca infantería easy Estoy limpiando ahí Pues no me dejes solo, Warner Para eso te mueves, hijo de la gran puta Infantería, mucha infantería, mucha infantería Eh, se ha desbloqueado ese garril Sí, está listo Sí, está listo Y otra vez no Lo han vuelto a bloquear Ahora no Eh, nos están vacilando ¿Qué pasa? Están cantando la canción esa De un pasito tan alto Nada, nada Míralo Hugo, sal de ahí Mucha infantería Hugo, sal de ahí que te va... Ay, me encanta ¿Es un suplicio, chavales? Sí Bienvenido a la guerra Ah, mierda A mi derecha Me ha matado a uno, tío Nuestra artillería podría parar un poco Joder, qué puta Qué tan bueno que tenía Tanque avanza Chicos, tenemos un caño antitanque ahí vacío La de hombres que habré perdido en esta avanzadilla Perfecto Perfecto Y nos metemos al ataque frontal Le den por culo el mundo Esta no se la esperaba ¿Puedes mandarle suministro a mis soldados? A ver si se me ha desbujeado la clase Voy a intentarlo ahora Yo me he intentado cambiar el uniforme Es de la pela al juego Están entrando desde atrás Desde la marca de ataque ¿No jodas? ¿En serio? Sí ¿Sale por este lado? Nadie dispara ¿El qué, perdón? Las cosas de la guerra Las cosas de la guerra, sí Ahí le van a caer la cabeza Tengo Gary, tengo Gary Tengo Gary Quitando Gary, son de Mars Gary, son de defensa, fuera Gary, son fuera Qué puta madre Yo me he metido El huequecito debajo de la escalera Está chetadísimo, ¿eh? Sí, sí, sí Los holandeses que mueren Pecado, amor ¿Cómo? ¿Eh? Nada, otro ruso Creo que ya Bueno, tienen el opi Porque veo por ahí Molotov saltar Uno se está quemando Por eso Hola, maestres Hola Cuidado que hay gente Creo que hay gente De tu izquierda, ¿eh? ¡Avancen! Le acaban de disparar Creo que con un revolver A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha de la finca Cuidado con las cachuscas Las catiusas Cuidado con los catiusas ¡Logagarin! ¿Qué viene, Logagarin? No lo sé Pero lo marco por si acaso Para que a la gente le ¡Hostia, que me quemo, que me quemo! Bueno Me quemo, me tiran catiusas Bueno, GG, chicos GG A cenar No me han matado, gilipollas 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 No me han matado, gilipollas